Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, todos sus sueños. Hoy tengo, como siempre, algunos bebés que compartir con ustedes. Había olvidado sacarlos, había olvidado sacar los bebés en el episodio anterior. Hoy voy a hablar de por qué nunca compran los dientes y si los dientes no compran, entonces no podemos tener bebés. Eso es lo más importante que debes de saber. Si los clientes no compran, no vas a tener bebés. En el evento que tuvimos en México, episodio 400, todos tuvieron bebés, ¿cierto? Todos tuvieron de estos. Yo les llamo bebés, realmente, algunos me llaman dólares, billetes, me llaman dinero. Yo les llamo los bebés. ¿Por qué? Porque quiero siempre tener estos, guardar estos y multiplicar estos. Ese es el gran secreto para crear riqueza. Porque de eso hablamos en el Club de la Mente. Hablamos de desarrollo personal, de ventas, de negocios, pero todo con el objetivo de lograr crear una gran riqueza para ti. Bueno, señores, ¿quién quiere aprender por qué no le compran los dientes? Te invito a que compartas la transmisión ahora mismo, que compartas la transmisión. Si quieres que te ayude a hacer negocios en Internet, si quieres que te ayude a aprender a invertir correctamente tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo en Internet. Porque no solo se trata de invertir dinero. Hay personas que dicen, si no estás dispuesto a invertir dinero, no puedes hacer negocios. Y de hecho, te voy a comentar, yo he conocido muchas personas que están dispuestos a invertir dinero, pero aún así pierden. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a invertir tiempo y a invertir esfuerzo. Nada más quieren dar el dinero y que ahí se quede. ¿Sí? Entonces, lo que yo te puedo apoyar es a entender cómo invertir tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo en cosas que sean rentables y te hagan dinero lo más rápido posible. Siempre que yo inicio en un negocio, siempre que yo creo una nueva estrategia, algo, pienso cómo puedo obtener ganancias lo más rápido posible y lo más simple posible. Esos son los grandes secretos para poder hacer grandes negocios. Cómo obtener ganancias rápido y simple. Sencillo, ¿sí? ¿Por qué los clientes no nos compran? Vamos a hablar de ese tema hoy. Si te interesa, comparte la transmisión ahora mismo para que yo te pueda apoyar. De hecho, si estás interesado en una de mis asesores, te puede llamar para entender tu negocio y poder orientarte de la mejor manera. Bueno, si te interesa saber por qué no compran los clientes, mira la transmisión. Yo voy a mandar saludos rápidamente. Cássir, ¿cómo estás? Carlos, Otto, Luis García, Verónica, Julio Borda. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Bueno, vayan compartiendo la transmisión. Yo les voy a decir mientras tanto por qué no compran los clientes. Nunca. ¿A qué me refiero con eso? Tú hablas con uno, llamas a otro, le escribes a otro y nunca te compran los clientes. Le das seguimiento, lo llamas por teléfono, le mandas mensajes de WhatsApp, lo escribes por Facebook, lo vas a visitar y nunca, nunca, nunca te compran. Bueno, el libro de hoy se llama La Venta Triangular y es de Luis Llosa. La Venta Triangular me gustó muchísimo y este libro dice por qué no estás hablando con la persona correcta. Esa es la razón por la cual muchas veces no haces una venta. Y él se refiere principalmente a las ventas, al área comercial, empresarial de un negocio. Pero básicamente hoy quería hablarte de que puede haber tres razones por las cuales tú no estás vendiendo o los clientes a los que les ofrece los productos no te compran. Fíjate, tres razones fundamentales. La primera, que no estás hablando con el prospecto adecuado, es decir, no tiene dinero, no tiene dinero para comprarte productos, entonces no hay manera en el mundo que sea posible que te compre el producto. Si tú le quieres vender un yate de un millón de dólares a una persona que gana 10 mil dólares al año, no se puede, no te va a poder comprar el yate. ¿Por qué? Porque no es el prospecto adecuado. Esa es la razón número uno, no tiene dinero, por el cual no te compran, ¿sí? Número dos, razón número dos por la cual no te compran es porque no estás hablando con la persona indicada. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, tú le vendes a un niño de 15 años y la persona que da el dinero para comprar un producto es el papá o es la mamá, no puedes hacer la venta. Porque el niño de 15 años no está autorizado, por así decirlo, para hacer compras. Entonces, no estás hablando con la persona correcta. Ese es el segundo punto o la segunda razón por la cual no compran los clientes. ¿Sí? Y la tercera razón fundamental por la cual no compran los clientes es porque no le encuentra valor, no le encuentra sentido al producto. Fíjate qué interesante, son las tres razones. El libro se refiere sólo a una razón, la venta triangular. Quiere decir que no estás hablando con la persona que toma las decisiones. A eso se refiere este libro. No estás hablando con la persona que toma las decisiones. Sin embargo, hay tres razones por las cuales podrías no estar haciendo ventas. O tres razones por las que nunca te compran los clientes y por las que no puedes hacer bebés. Quiero que me dejes aquí en los comentarios si tú quieres saber estas o si quieres saber por qué no te están comprando los clientes. O si ya te están comprando y tienes demasiados clientes y no puedes con ellos, entonces mándanos algunos. Pero, si quieres ganar más, vender más, tienes que usar estas tres razones. Y déjamelo aquí en los comentarios qué te parecen estas tres, cuál es la que tú no estás utilizando, cuál es la que tú no estás poniendo en práctica. Razón por la cual, señores, no están haciendo ventas. Acuérdate, las tres son, no estás hablando con el prospecto adecuado, quiere decir, no está calificado, no tiene dinero, no le sirve para nada el producto. Razón número uno, no está calificado, no tiene dinero o no le sirve. Principalmente es, no tiene dinero. Porque si alguien está preguntando por un producto es que le interesa, ¿no? Pero principalmente la razón número uno es, ¿por qué no tiene dinero? Verdaderamente, por más que lo quiera buscar, quiere el producto, tiene ganas de comprarlo, pero no tiene el dinero. Bueno, asegúrate entonces de encontrar clientes que sí tengan bebés, que sí tengan dinero. Porque, si no, por más que hagas un buen producto, por más que les interese, por más que lo deseen con el alma, no lo van a poder comprar. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente dinero. Razón número dos, no estás hablando con la persona correcta. No estás hablando con la persona adecuada. Es decir, la persona no toma las decisiones. Si hablas con un niño de 15 años, él no tiene dinero, el que tiene dinero es el papá. Si hablas a una empresa y estás hablando con el vendedor, ese no toma decisiones. Toma decisiones al gerente de compras, por ejemplo. Entonces, tienes que aprender a llegar al gerente de compras, a hablar con la persona correcta. Y, por último, el más importante, no le encuentra valor. Bueno, no es el más importante, el más importante no tiene dinero. El último es, no le encuentra valor. Si tú no le presentas al producto de tal manera que sea relevante, que de tal manera que sí le encuentre valor al producto, entonces, por eso, no estás obteniendo resultados. Tres razones, señoras y señores. Déjenme saber qué opinan al respecto de este tema fundamental. ¿Ya estás teniendo ventas? ¿No estás teniendo ventas? ¿A qué crees que se debe que te hagan falta ventas? ¿Por qué es tan sencillo conseguir ventas? Solo tienes que llegar a la persona correcta, que esté calificada, y promover el producto de la manera correcta. Fíjate lo que te dije. Te dije que habían tres problemas por los cuales no vendías. El primero de ellos es, no está calificado, no tiene dinero. El segundo es, no puede tomar decisiones, no es la persona correcta. Y el tercero es, no ve valor, no le interesa. Entonces, para hacer tú una venta, solo tienes que llegar al prospecto adecuado, al prospecto adecuado, y, es decir, alguien que tenga dinero. Alguien que pueda tomar decisiones y ofrecerle el producto de la manera correcta. ¿Qué opinas? Ese es el gran secreto, señores y señores, de las ventas. Necesito que lo implementen, necesito que lo apliquen, que me cuentes cuál es tu negocio, que me cuentes cómo podemos hacer para apoyarte en eso. Porque nosotros, de hecho, utilizamos el Facebook y las redes sociales para poder hacer este nivel de análisis, este nivel de ventas. Nos damos cuenta, por ejemplo, que la mayoría de personas en ciertos países tienen mayor potencial económico. En países como Estados Unidos tienen más potencial, en países como España también tienen potencial, en países como México también tienen potencial, en países como Brasil hay mucho potencial, Colombia, Perú, por ejemplo, son países con buen potencial económico. Entonces, ahí yo voy a llegar a personas con más dinero. Segundo, las edades y los géneros incluso, las edades y los géneros me dictaminan mucho de si yo voy a llegar al prospecto que tiene dinero o que no tiene dinero. Realmente, ¿qué te puedo decir? Hay personas en otros países que no sean los que te dije que tengan dinero, claro que sí, pero predominantemente van a ser en los otros países, México, Perú, Colombia, Estados Unidos, España. Puede ser que haya personas con dinero en otros, por supuesto que las hay, pero ¿quieres dirigirte a personas con más dinero? Estos son las ciudades capitales, son personas que tienen más dinero regularmente, las ciudades capitales, que tienen más educación regularmente, no siempre, no siempre. Pueden haber genios millonarios en el interior de la selva de... yo no sé. Pero, tú vas a encontrar principalmente clientes de mayor potencial, como te lo dije, dependiendo del país, de la ciudad, del género, de la edad. Son buenas determinaciones para encontrar clientes adecuados. ¿A qué me refiero con el género y la edad? Regularmente, una persona gana dinero, más dinero, mientras más edad tiene. Así de sencillo. A los 15 años no gana nada, a los 20 empieza a ganar un poquito, a los 25 gana un poco más, a los 30 gana bastante más, a los 35 y 40 gana muchísimo más, 45 y 50 años gana más dinero, a los 55 y 60 años gana más. Y a partir de ahí empieza a disminuir, a partir de 60 años empieza a ganar menos, 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 menos. ¿Qué significa? Queremos hacer buenas ventas, necesitamos llegar a personas con mayor edad regularmente. ¿Puede haber alguien de 25 multimillonario? Sí, hay muchísimos, te lo puedo decir. Personalmente, yo vendí mi primer millón de dólares antes de cumplir 20 años. Antes de cumplir 20 años vendí mi primer millón de dólares. Entonces, seguramente mi curva de ingresos fue así. Tenía 15 y después 20 años. ¿Sí? Y después sigo subiendo y sigo subiendo y sigo subiendo. Muy importante. ¿Qué dice Enrique? Vamos a ver qué interesante. Asesoría de nutrición basada en calorías que consume. Fantástico, Enrique. Consigo clientes en los gym caros donde va la gente empresaria. Fantástico. Y cuéntame, ¿cuál es tu manera de promocionar ese servicio o esa asesoría? ¿Cómo lo haces? ¿Repartes flyers, repartes volantes, das una consultoría gratuita? ¿Cuál es tu estrategia de promoción? Cuéntame porque estoy muy interesado en conocerlo y en poder apoyarte a que vendas muchísimo más. También puedes encontrar clientes por medio del internet. De hecho, ahora mismo estoy hablando con una chica que ella es nutricionista en Panamá, creo que es o algo así. Y veo que trabaja fenomenalmente. Pone testimonios de personas en bikini ahí cómo han bajado de peso, cómo han mejorado su musculatura, cómo se sienten más sanos, etc. Pone en su Instagram, en su Facebook, pero no lo está promoviendo activamente. Es decir, los clientes que tiene son los clientes por recomendación. ¿Y qué les puedo decir? Por recomendación es la peor manera para crecer un negocio porque crece a la suerte. Ustedes no manejan eso. ¿Pueden crecer un negocio por recomendación? Sí. Sin embargo, lo mejor es que además de la recomendación, ustedes tengan el control, el control de cuántos prospectos estás consiguiendo. Y te pregunto, ¿sabes ese número? ¿Sabes cuánta gente estás consiguiendo por día, por semana, por mes? ¿Sí o no? Porque si no sabes, no estás haciendo muchos negocios que digamos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que 2.500 personas nuevas al día, bueno, hoy en día más, como 10.000 personas nuevas al día, nos conocen. 10.000 personas nuevas al día se enteran que existe Gabriel Blanco. Entonces, eso es un número importante. Pues independientemente que sea mucho o poco, la situación es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Sabes o no sabes cuánta gente estás recibiendo diaria? ¿Sí, señores? Bueno, entonces, ¿qué más les puedo decir? Enrique, veo que ya no me comentaste aquí, pero importantísimo usar estos tres secretos. Llega a los prospectos adecuados. Primero que nada, que tengan dinero. Segundo, que puedan tomar una decisión. Y tercero, promuévelo de una forma interesante. Tres secretos para vender muchísimo más. ¿Qué te pido en la transmisión de hoy? Compártelo. Si quieres que te ayude a vender más, comparte la transmisión en el botón de aquí. Si quieres que te ayude a mejorar tus negocios, a crecer tus negocios. De hecho, ahora mismo estamos por preparar el lanzamiento de un programa que le vamos a llamar. No digo el nombre, pero son cuatro maneras de invertir en Internet y generar grandes ganancias. Cuatro maneras de invertir en Internet con las cosas de la nueva era que están dando grandes beneficios económicos. Cuatro maneras increíbles de vender más. Invertir más y generar más ingresos gracias al Internet. Si tú quieres conocer más de estos programas, te pido que me escribas un mensaje privado o que me lo dejes aquí en los comentarios porque te contactamos y te explicamos un poco. Escuchamos cuál es tu negocio, cuál es tu empresa y te asesoramos en los diferentes programas que tenemos para que tú aprendas a invertir en Internet, a crear tu negocio o a crecer tu negocio si es que ya lo tienes, ya sea afuera o dentro del Internet. Pero bueno, señores y señores, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, todos, todos sus sueños. Así que bueno, estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Comparte la transmisión. Mándame un mensaje. Llámame al WhatsApp. Y nos vemos mañana.